El presidente López Obrador visitará esta semana San Francisco, California, para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, y dijo que insistirá a su homólogo estadounidense Joe Biden la creación de un plan de ayuda para los pueblos de América Latina y el Caribe con el fin de frenar la migración. En la ciudad de Kridavik, Islandia, las autoridades han evacuado a más de 4.000 personas ante la intensa actividad geológica y la eminente erupción del volcán Fraga-Dazfold. De las enormes grietas sale humo blanco y gases del subsuelo, por donde se presume ya corre el magma, y se prevé que esta actividad se intensifique. Novak Djokovic debuta con el triunfo en las finales en el Master ATP Finals. Cabe destacar que este año llevó su récord a 24 títulos del Gran Slam. Llega a México es la agencia más exitosa de bandas surcoreanas como BTS o New Jeans. Anuncia la creación de una unidad de negocio para expandir la presencia de sus artistas en el mercado latinoamericano y descubrir nuevos talentos locales. IBE Latinoamérica servirá como puente para desarrollar nuevos artistas y contenidos.